LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual LUNES INSPIRADORES Y SOBRE TODO APRENDIENDO HOY HABLAMOS DE VENTA EL HECHO DE VENDER SIEMPRE MUY COMPLICADO PERO TAMBIÉN LLENO DE SECRETOS Y DE TRUCOS Y HOY DAREMOS CON ESAS CLAVES PARA VENDER EN TIEMPOS POSPANDÉMICOS GRACIAS A UN LIBRO QUE SE LLAMA LA NUEVA VENTA INSTRUCCIONES DE USO Y HOY CON NOSOTROS ENRIQUE DE MORA EN NADA LE DAMOS LA BIENVENIDA PERO DAVI TOMÁS ¿CÓMO ESTÁS? BIENVENIDO MUY BIEN OYE Y UN TEMA IMPORTANTE LO DE LA VENTA PARECE QUE BUENO TENGA ESTA INCLUSO UNA CONOTACIÓN NEGATIVA Y VEREMOS HOY QUE TODOS TENEMOS QUE VENDER PERO ES QUE HAY UNA VENTA O LA BUENA VENTA ES AQUELLA EN QUE TÚ ESTAS AYUDANDO HABLAREMOS DE CÓMO PUEDES AYUDAR Y A LA VEZ VENDER QUE BUENO ME ENCANTA PUES SÍ SEÑOR Y ANTES DE DAR LA BIENVENIDA A ENRIQUE DE MORA VAMOS A CONOCER CUÁL ES EL RETO LÍDER DE ESTA SEMANA DAVID BUENO PUES OYE VAMOS AVANZANDO POQUITO A POQUITO EN EL AÑO VAMOS INTRODUCIENDONOS Y MIRA EL RETO DE ESTA SEMANA TIENE QUE VER CON LAS COSAS QUE NOS PREOCUPAN VERDAD QUE MUCHAS VECES OYE ESTAMOS PREOCUPADOS POR ALGO Y CADA DÍA NOS PASA SIEMPRE ALGUNA COSA VAYA QUE SI MIS HIJOS QUE SI LA UNIVERSIDAD QUE SI LO QUE SEA TODOS TENEMOS QUE SI EL TRABAJO ALGUNA COSA QUE NOS PREOCUPA ENTONCES ESTA SEMANA CADA VEZ QUE NOS PREOCUPEMOS EL RETO CONSISTE EN LO SIGUIENTE Y ES PREGUNTARTE OYE ESTO EN LOS CINCO PRÓXIMOS AÑOS DE AQUÍ CINCO AÑOS EN 2027 ME VOY A ACORDAR YO DE ESTA PREOCUPACIÓN Y SI LA RESPUESTA ES NO PUES YA TENEMOS LO QUE TENEMOS QUE HACER OYE CINCO MINUTOS Y NOS OLVIDAMOS DE ESE TEMA Y YA PASAMOS AL SIGUIENTE Y VAMOS A DISFRUTAR DE LA SEMANA Así que EL RETO CONSISTE EN HACERNOS LA PREGUNTA DE SI ESTO NOS VA A PREOCUPAR EN 5 AÑOS SI ES QUE SÍ HOMBRE PUES PONTE A TRABAJAR EN HIZO SI ES QUE NO NO TE PREOCUPES MÁS Y DISFRUTA DE LA SEMANA Claro es que DE 5 MINUTOS A 5 AÑOS HAY UNA DIFERENCIA SUSSTANCIAL OYE ME ENCANTA EL RETO LIDER QUE NOS PROPONE DAVID SI SEÑOR LA IDEA LA IDEA ES REALMENTE DARLE LA IMPORTANCIA REAL A LAS COSAS Y A TODAS ESAS COS QUE TAMBIÉN NOS PASAN POR LA CABEZA QUE SON MUCHAS Y MÁS TENIENDO EN CUENTA EL RITMO DE VIDA QUE LLEVAMOS BIEN ENRIQUE DE MORA COMO ESTAS BIENVENIDO MUY BIEN QUE TAL UN PLACER ESTAR AQUÍ DAVID Y EDU CON VOSOTROS EL PLACER ES ABSOLUTAMENTE NUESTRO Y APRENDEREMOS MUCHISIMO CONTIGO PERO ANTES DESEAMOS SABER Y ES ALGO QUE LA GENTE YA LO ESTÁ ESPERANDO YO CREO QUE SÍ INSPIRADORES E INSPIRADORES QUE ES PARA TI UN LUNES ENRIQUE PUES UN LUNES ES UNA NUEVA OPORTUNIDAD UNA NUEVA VENTANA QUE SE Abre SEMANA TRAS SEMANA PUES EMPIEZA LA SEMANA Y ESO SIGNIFICA AFRONTARLO CON TODA LA ENERGÍA Y A TOPE YO CREO QUE VIVIR ES GESTIONAR EMOCIONES Y GESTIONAR ENERGÍA Y SI UNO APRONTA EL LUNES CON FUERZA PUES CONSEGUIRÁ MUCHAS MÁS COSAS ESA SEMANA QUE EMPIEZA MARAVILLOSOS CONSEJOS PARA UN LUNES TOTAL EN ESE ASPECTO COMO ENTIENDO QUE LO SON DESDE HACE MUCHOS ANOS VAMOS A REPASAR LA TRAYECTORIA DE NUESTRO INVITADO DAVID Claro que sí Oye vamos a arrancar ya nos has dado una pista el tema de empezarlos con energía y con ganas que esto yo creo que es una parte importante de tu trayectoria vital y profesional tú eres un una persona de éxito en el entorno profesional has tenido cargos directivos muy importantes ahora tienes tu tu propia empresa ayudando a compañías a crecer y a directivos pero arrancamos como siempre desde el principio cuéntanos cómo fue un poco tu infancia y sobre todo nos interesa mucho la parte humana los valores que tú recibiste cuando eras joven y que luego te han sido útiles para tener este éxito que has tenido pues bueno es una pregunta compleja pero resumidamente si pienso en mis padres que los dos ya están desaparecidos pero que están siempre presentes mi padre nos enseñó a los cinco hermanos soy el mayor de cinco hermanos la importancia de ser curioso la curiosidad como herramienta fundamental de desarrollo de una persona yo soy un firme convencido de eso y eso lo aprendí de mi padre y de mi madre diría que la inteligencia emocional el saber afrontar las situaciones el cuando estás en un momento difícil pues pensar en alguien que te inspira hablando de unos inspiradores también pues personas inspiradoras alguien que te inspira cómo lo haría esa persona para resolver ese momento tenemos a Rafa Nadal que nos inspira siempre por ejemplo yo creo que en todas partes del mundo y demás y bueno pues eso sería mi respuesta fantástico oye tú arrancas profesionalmente tú estudias económicas no sé si por vocación biología biología pero luego también estudias economía no administración de empresa administración de empresas en digamos en escuelas de negocios varias en el IES fundamental soy un biólogo un biólogo corrompido empresarialmente mi pureza científica se fue corrompiendo corrompiendo entre comillas obviamente es una broma porque soy un apasionado de la gestión empresarial pero fui dotando a ese toque científico de mi carrera de 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 toda la parte empresarial gestión empresarial yo soy un drakeriano convencido Peter Draker Tom Peter Simon Sinek a día de hoy Seth Godin son mis referentes fantástico oye pues compartimos compartimos referentes y además me hace gracia porque yo en el primer libro que yo escribí que además compartimos editorial el personaje Félix era un biólogo y yo lo lo hacía y fíjate tú eres un Félix porque buscar una persona que tuviera los dos componentes por un lado que entendiera la parte más vamos a decir biológica la parte más orgánica que tenemos y esos sentimientos la forma de conectar y por otro lado el mundo digamos más empresarial y tú has sido capaz de mezclar esas dos cosas arrancas tu carrera eso sí en la industria farmacéutica y oye vas escalando digamos es decir a nivel profesional llegaste a unas posiciones ya de estas que no te dejan una agenda muy libre efectivamente en la industria farmacéutica que estuve muchos años aprendí muchísimo realmente aprendí muchísimo porque además me metí de lleno en el mundo en el mundo global porque tenía un cargo o sea mi último cargo en la industria farmacéutica fue el director de América del Sur en un gran laboratorio y viajando mucho y conociendo a muchísima gente cuando conoces e interactuas con mucha gente con mucha gente interesante pues bueno aunque uno sea poco interesante algo se te queda de ese cúmulo de personas interesantes que pulen a tu alrededor por lo tanto fue para mí un super mega MBA de muchos años y en aquella época fíjate en nuestra farmacéutica ¿cuál es el propósito? pues ese es muy claro es la salud hacer que se sientan bien las personas la salud de los pacientes y pasé de cuidar la salud de los pacientes a cuidar la salud de las organizaciones y de los directivos por lo tanto todo encaja todo se conecta Oye y este cambio es decir ¿por qué se produce este cambio y decides dejar la industria farmacéutica con un cargo como dices gestionando toda América del Sur con diferentes países unidades muchas personas a tu cargo y creo por lo que tengo entendido en 2003 decides hacer este cambio y pasar más al mundo de las personas que vuelve a conectar con esa parte que ya habías trabajado de la biología ¿cómo se hace este cambio? y si fue un reto para ti porque es verdad que claro hay muchas personas que a veces están enganchadas en una posición ¿no? de vamos a decir de mucha responsabilidad y es difícil salirte de de aquí para empezar de cero evidentemente a mucha gente le costó mucho entenderlo ¿no? porque parecía como este cargo el sueldo el viajar en condiciones y tal y cual la explicación es muy sencilla David y Edu yo soy como he dicho ya antes curioso por naturaleza me encantan los retos me encanta surfear en los retos y me sigue encantando a día de hoy y bueno y me parecía que ya había cubierto una etapa y que era un paso adelante súper interesante el pasar del otro lado ¿no? el crear mi propia empresa ahí el IES en cierta manera también me remató el empuje definitivo ¿no? porque el IES el hacer un un máster en el IES en aquellos momentos en fin en mi fase directiva me ayudó a dar el salto definitivo y ganas de hacer las cosas y fíjate que me lo puse todavía más difícil porque lo fácil hubiera sido oye pues ahora desde mi nueva empresa que mis clientes sean laboratorios farmacéuticos ese era lo fácil y decidí que no que serían una parte de los clientes y lo siguen siendo y es muy importante tener esa farmacéutica en mi vida lo sigue siendo pero montamos una empresa en la cual yo era el jefe el director general donde tocábamos sectores variados sectores en general que apostaran por la consultoría estratégica por la formación directiva que es lo que nosotros hacíamos y sigo haciendo pero sectores variados alimentación banca gran consumo etcétera ¿qué valoración haces ahora pasados casi 20 años de este cambio? ¿estás contento? ¿lo hubieras hecho antes? ¿lo hubieras hecho distinto? me alegro profundísimamente de haberlo hecho y eso que entre medio nos han tocado dos crisis la crisis del 2008 y la crisis de la pandemia del coronavirus pero bueno no caer en el tópico de decir que una crisis es una oportunidad pero bueno tiene algo de eso y me ha permitido pues eso salir de la industria farmacéutica y tocar muchos más sectores conocer a muchísima gente en todas partes lo he llevado a un ámbito más nacional sigo haciendo muchas cosas internacionales especialmente en América Latina pero lo he reducido entre comillas eso es reducir a España y América Latina que antes también tocaba a muchos países de Europa y demás y estoy encantado con el salto que di en aquel momento me ha permitido también yo por cierto leí la empresa más feliz del mundo ya que has aludido antes a Félix el biólogo mi querido compañero biólogo y me permitió o me atreví también a empezar a escribir libros y demás con lo cual cosas que probablemente si hubiera sido como directivo de la industria farmacéutica si hubiera seguido así no hubiera hecho si has escrito unos cuantos libros además tuvimos aquí hace tiempo a Sara tu coautora de Seduce y Venderás pero ahora vienes con un nuevo libro la nueva venta instrucciones de uso y un libro que yo creo que que da las bases de lo que tiene que ser las empresas y las ventas en el futuro hablas de la venta con propósito hablas de un concepto que yo también soy un apasionado que es atraer a los clientes en lugar de perseguirles de buscar digamos el cómo portarles valor y hablas también de la venta digital como uno de los pilares de usar la tecnología y las redes para vender cuéntanos un poquito bueno pues estas ideas principales que salen en el libro para que tengamos ya ese primer ese primer input y vayamos corriendo a comprar el libro y luego también oye cómo lo has gestado cómo ha sido todo este aprendizaje que has compartido en el libro bueno lo has resumido perfectamente David el libro surgió en mi cabeza en plena pandemia la pandemia del coronavirus obviamente ha revolucionado todo y a nivel global hablábamos de globalidad hace muchos años pues eso sí que es globalidad al haber sufrido la pandemia en todas partes por lo tanto todos entendemos perfectamente lo que está pasando y todos nos hemos visto obligados a sacar cosas que no sabíamos que teníamos dentro porque nos ha obligado a transformar algunas de las formas de trabajar entre otras cosas y bueno ahí surgió ahí pensé bueno obviamente la pandemia está revolucionando la forma de vender había leído un montón de artículos americanos y en fin de muchos lugares del mundo sobre cómo cambiaba la venta y me pareció hubo un momento unos meses después en que y lo hablé con nuestro común editor Sergio y le dije oye qué te parece si lanzo un libro que hable de esto y me dijo que perfecto y que muy bienvenido y eso obviamente pues ya me dio el espaldarazo definitivo para lanzarme entonces de qué habla el libro habla primero de la venta con propósito habla mucho de cómo es el nuevo consumidor para quizá empezar por ahí el nuevo consumidor el consumidor actual es diferente del consumidor de antes el consumidor actual es mucho más digital mucho más comprador online obviamente la pandemia ha hecho que compren online gente que jamás se había planteado comprar digitalmente nada el nuevo consumidor es más ahorrador el fruto de la pandemia también la pandemia ha tocado muchos bolsillos y muchas economías y por lo tanto uno va con más ciento en eso y el nuevo consumidor es más consciente es más consciente hay mucha más compra consciente queremos comprar cosas que no simplemente tengan un beneficio directo sino que además ese producto esa marca que detrás de ese producto si hace algo por el bien de la sociedad o por el bien del planeta pues probablemente lo compramos con más gusto y con más ganas entonces hay un análisis muy profundo del nuevo consumidor en el libro siempre contestando a preguntas porque está estructurado a partir de 54 más una pregunta luego si acaso explico lo del más una intentando ser un libro muy claro y muy directo entonces ese nuevo consumidor claro al cambiar la forma de consumir al cambiar la forma de comprar pues tiene que cambiar la forma de vender una cosa lleva a la otra y la nueva venta es una venta muchísimo más enfocada en el cliente mucho más enfocada en el lograr atraer en vez del perseguir esa terrorífica venta que todos todavía seguimos sufriendo que nos llaman y que nos dan la lata que nos atosigan intentando intentando vendernos algo a mí cuando me atosigan jamás van a lograr que yo compre nada no es todo lo contrario lo que hay que hacer es seducir saber tocar las emociones saber crear experiencias experiencia de cliente es un término que tú por supuesto dominas fundamental en estos tiempos y todo eso se puede hacer en el ámbito presencial que antes hacíamos y ahora también en el ámbito digital entonces es un la nueva venta va de todo eso junto en la venta digital pues claro ya no es lo mismo vender llamando a la puerta de una persona que vender a través de una pantalla que vender a través de las redes sociales el famoso social selling los códigos para vender digitalmente son radicalmente diferentes de los códigos de la venta tradicional y presencial que funcionaba de otra manera y hablando de la atracción de uno de los puntos importantes que puede hacer una empresa para atraer y yo creo que aquí hay un cambio de paradigma muy importante que hasta ahora las empresas es bueno yo primero recojo y luego ya te doy y estoy convencido ahora nos compartirás tú que a día de hoy es justo al revés primero tenemos que dar ser muy generosos como empresas y luego ya vamos a recibir nuestra recompensa ¿qué recomendaciones les podemos dar a un directivo o una directiva o una empresa para mejorar en este sentido? Totalmente alineado con lo que estás diciendo la venta es dar antes que recibir antes decías en la introducción que la venta es ayudar y eso es lo fundamental es decir el que no concibe la venta para ayudar y lo concibe para simplemente lucrarse tiene un problema serio y ojalá no triunfe tiene que ser lo contrario tiene que ser ayudar y ayudar pasa primero por conocer muy bien a quién quieres ayudar entonces tienes que detectar muy bien cuál es realmente tu público objetivo tienes que identificar muy bien en el mercado a quién te quieres dirigir tienes luego que segmentarlo muy bien otra palabra clave en el mundo del marketing y conocerlo muy bien y ahí en fin no voy a hablar de buyer persona y demás pero llegar a conocerlo muy bien no sólo dónde ha nacido cuántos años tiene etcétera sino sobre todo qué le gusta qué le mueve cuáles son sus deseos cuáles son sus necesidades cuál es su dolor como se dice actualmente en el lenguaje de los negocios utilizando el lenguaje por cierto paciente salud del que hablábamos antes entonces ¿cómo hacerlo? bueno después de conocerlo muy bien lo que hay que hacer es dar ¿y qué puedes dar? pues puedes dar por ejemplo información puedes dar contenidos dar contenidos atractivos que resuelvan dudas que puede tener ese cliente potencial si le interesa tal tema y tú vas a través de las redes sociales por decir ese ejemplo muy concreto creando contenidos en los que no estás diciendo oye que yo te quiero vender eso sino que estás hablando del tema que sabes que le interesa a tu audiencia y que le estás dando una información que le va a ayudar a solucionar parte de los problemas que tienen probablemente después de un viaje más o menos largo porque esto de vender especialmente en B2B depende de si es B2B o B2C pero bueno en B2B en particular es un viaje largo hacia la confianza del cliente cuando vas haciendo dando y dando y dando llega un momento en que ese cliente potencial que te ha leído muchas veces que ha consumido muchos contenidos tuyos que te ha visto en vídeo que es una herramienta fundamental también en estos tiempos modernos pues va a decir a lo mejor esta persona me puede ayudar o esta empresa me puede ayudar porque es que sabe mucho de aquello que yo necesito de aquello que yo deseo oye en Lunes Inspiradores hablamos hace tiempo de Seduce y Venderás que fue con Sara Villegas hemos hablado de la nueva venta Instrucciones de uso un libro que seguro tenéis que leer si queréis estar al día tienes otro libro que es imposible no hablar de él que es Quién teme al lobo feliz cuéntanos de qué hablas en el libro esta fábula y qué es la felicidad para ti el título como bien ves tiene un adjetivo que tú también has utilizado en tu primer libro es una fábula porque yo precisamente ya que has mencionado Seduce y Venderás yo llevo siete libros publicados siete y cada libro es diferente al anterior porque obviamente todos tienen mi sello porque eso tiene que ser así marca personal también y en ese sello pues hay mezcla del mundo empresarial con todo tipo de toques culturales ya sea el rock and roll o el cine por decir cosas que me encantan o la literatura y tiene también el sello del humor que es otra cosa que yo siempre intento colocar en los libros y en las conferencias pero cada libro es diferente Seduce y Venderás por ejemplo era mitad novela y mitad ensayo escribimos una novela de amor una chica que seducía a un chico y a partir de esa novela de amor a partir de esa historia íbamos extrayendo aprendizajes aplicables al mundo de la empresa la empresa que quiere seducir a su cliente La nueva venta es un ensayo he escrito un diccionario he escrito muchos libros diferentes y Quién teme al lobo feliz es una fábula es mi primera y única fábula es una fábula de fábulas que va contando la historia de una lobezna una lobezna llamada Lobby que va encontrándose como si ustedes en las fábulas encontrándose a diferentes personajes que son animales y que de cada animal aprende cosas de algunas aprende cosas en negativo es decir esto no hay que hacerlo mejor no hacerlo y de otras aprende cosas en positivo que le van llevando hacia el camino del liderazgo porque está digamos llamada a ser la líder de la manada y ahí también meto obviamente al ser biólogo mi conocimiento sobre el mundo animal que es un mundo que siempre me ha gustado que de hecho tengo otro libro llamado Animaladas que extrae aprendizajes del comportamiento animal y demás entonces una fábula sobre liderazgo y sobre la búsqueda de la felicidad en manos o en garras mejor dicho de esa lobezna que bueno pues también lo recomendamos que la felicidad es importantísima oye hay un tema que tú que tienes esta sensibilidad por la parte humana y por las personas en el mundo de la empresa que es las relaciones que creamos en el puesto de trabajo el feedback cómo conseguimos potenciar a nuestros colaboradores no sé si puedes compartir cuál sería tu receta del éxito para mejorar digamos ese vínculo con la gente con la que colaboras y que cada vez seas un mejor líder el liderazgo es un tema que me apasiona también y lo toco muy a menudo precisamente y trabajo muy a menudo con mis clientes ese tema y hay muchas formas como bien sabemos de definir el liderazgo es muy importante también saber lo que no hay que hacer para si uno quiere ser un buen líder hay cosas que no tiene que hacer colgarse medallas etcétera si yo tuviera que definir el liderazgo y lo voy a llevar un poco también a lo de dar al verbo dar que hemos dicho lo que pasa es que he complementado con otra cosa pero para mí el liderazgo se demuestra a través del ejemplo el buen líder es aquel que defiende los intereses del grupo por encima de los suyos propios como hacen por ejemplo las elefantas que son las líderes en las manadas de elefantes y el buen líder y eso es lo que más me gusta decir en los últimos tiempos es aquel que sabe buscar el equilibrio entre dar y exigir yo creo que para lograr que una organización llegue lejos y cumpla sus objetivos y sea capaz de innovar y demás tiene que tener un líder que reta y eso es exigir hay que exigir pero para exigir no puedes simplemente exigir sino que tienes que saber buscar el equilibrio entre dar y exigir y tienes que dar oportunidades tienes que dar formación tienes que dar cancha tienes que dar el salario adecuado tienes que dar el tipo de condiciones laborales ahora en estos tiempos en que el teletrabajo es tan importante que cada empleado de forma personalizada tiene que ser una relación personalizada requiere que unos requerirán una dosis y otros requerirán otra dosis entonces tienes que dar muchas oportunidades y mucha cancha y tienes que exigir obviamente no es simplemente dar y ole que bien aquí recido de todo pero a mí no me piden nada a cambio yo iría por ahí muy bien fantástico pues nos quedamos con esta receta y hablamos un poco del futuro o sea qué es lo siguiente para Enrique de Mora no sé si tú te planteas oye pues yo me planteo a un año vista a 5, a 10, a 20 cuál es tu horizonte temporal y qué te planteas para los siguientes años primero te voy a contestar sobre mi futuro pero también te voy a decir que el futuro de la venta si te parece bien muy brevemente el futuro de la venta evidentemente va por esa vía muy digital fijaos que ahora estamos hablando del metaverso ya estamos Facebook el amigo Zuckerberg con su meta barra Facebook ha conseguido que hablemos del metaverso el futuro va de inteligencia artificial va del internet de las cosas va de muchísima tecnología pero siempre en lo que a venta se refiere y por eso lo quiero recalcar ya hablo de mi futuro siempre buscando el equilibrio también aquí entre humanidad y tecnología vender es una actividad humana vender es conversar vender es ayudar vender es colocarse en la piel del otro es empatizar y demás pero aprovechando toda la brutal tecnología que cada vez tenemos más a nuestro alcance en cuanto a mi propio futuro la verdad es que el coronavirus me ha hecho me ha hecho recapacitar en algunas cosas y planifico yo he sido siempre super planificador y super estratega y creo que la gente que me conoce lo sabe pero en los últimos tiempos he decidido que hay que fluir más que hay que planificar menos que planificar a 5 o 10 años tiene cada vez menos sentido visto lo visto y visto lo que pasa y lo que hay que hacer es fluir y mi futuro me lo planteo aprendiendo siempre siempre aprendiendo en épocas pasadas parecía que uno que tenía que aprender en los primeros años en su carrera y luego ya explotar digamos a partir de ahí todo lo que pudiera pues no ahora hay que aprender siempre en mi caso aprender leer, viajar ahora afortunadamente en los últimos tiempos ya viajo cada vez más viajes nacionales y algún viaje internacional ya se va vislumbrando y eso es buena señal entonces mucho aprendizaje continuo mucha interacción e intentar siempre ayudar ayudar yo por ejemplo LinkedIn llevaba 11 años en LinkedIn pero estaba en modo inactivo hace un año y medio en plena pandemia decidí deje de viajar de golpe con lo cual dije bueno tengo que dedicar esa parte de tiempo que se me ha liberado otras cosas entonces una de las cosas que decidí fue apostar por tener un tiempecito en LinkedIn cada día donde intento ayudar colaborar y me están surgiendo unas relaciones espectaculares ahí y se lo recomiendo a todo el mundo que se meta en LinkedIn porque está tan efervescente LinkedIn hoy en día como Facebook hace 10 años y merece la pena y sobre todo con esa actitud siempre de de aportar valor y de ayudar y si miras si miras atrás cuál sería la cosa en el entorno profesional o personal de la que estás más satisfecho y dices mira esto realmente es aquella cosa que siempre me viene a mente y estoy contento de lo que ha pasado de lo que he conseguido bueno he tenido de todo obviamente aciertos y errores porque lo que te hace aprender más son los errores eso lo tengo clarísimo pero tengo muchas cosas muy muy chulas y quizá lo que más me gusta es haber sido capaz de engarzar con mi vida profesional mi sentido de la curiosidad y mi sentido de la vida que es una vida como he mencionado antes pues que me gustan muchas cosas muchas disciplinas y consigo fusionar en mi actividad profesional y lo he hecho siempre lo hacía también en mi etapa directiva donde está farmacéutica meter ahí pues a los Rolling Stones a Clint Eastwood o a quien quieras meter ahí a Tolstoy o el deporte a Rafa Nadal a Pau Gasol etcétera mezclar siempre eso que llevo yo en la sangre y que hago fuera de las horas de trabajo lo he conseguido meter ahí haga lo que haga siendo directivo siendo conferenciante siendo escritor siendo consultor siendo siendo lo que sea y esta parte es fundamental porque al final es verdad que a veces oye hay personas que en su entorno profesional no pueden ser ellas mismas porque parece que tengamos que ser de una determinada forma cuando lo positivo digamos o lo auténtico es que saques tu serie oye si te gusta los Rolling ¿por qué no? aprovechar y hacer cosas profesionales que sean estilo Rolling nos quedamos sin tiempo nos queda una una última pregunta y es saber a ti quién o qué te inspira me inspira la gente inspiradora valga la redundancia hay gente que no te inspira en absoluto hay mucha gente que no me inspira en absoluto y de hecho uno de mis de mis objetivos siempre es alejarme al máximo es decir que no me hagan perder el tiempo la gente que realmente es tóxica y demás o sea me rodeo siempre de gente que merece la pena porque si no los otros te hacen perder mucho tiempo eso es terrorífico entonces me inspira mucha gente me inspira mucho mi madre me inspira mi padre como he dicho me inspira lo he mencionado antes en estos momentos me inspiran empresarialmente de una forma brutal Seth Godin en el ámbito del marketing en particular y en el ámbito del liderazgo y del talento pues Simon Sinek los he mencionado antes y los repito ahora también hay unas cuantas mujeres súper interesantes en los nuevos tiempos que hacen cosas muy chulas y me inspira todo aquel que le meta pasión a lo que hace y que sepa que sepa de lo que habla no me gusta la gente que habla por hablar y que habla sin fundamento quizás es la base científica de la biología que me hace siempre pensar que hay que saber ser riguroso y hay que tener método cuando uno cuando uno interviene o quiere argumentar algo los que hablan por hablar y que hablan superficialmente pues la verdad es que me inspiran poco los demás me inspiran mucho oye pues hoy nos hemos inspirado nosotros contigo ha sido un auténtico placer hablar contigo conocer tu historia hablar también de tus libros de la nueva venta de todo esto que nos estás aportando y que os animamos a todos pues a leer y a descubrir y nada muchísimas gracias Enrique por tu tiempo Edu yo he descubierto una cosa y es que los invitados que traemos son gente sabíamos que eran apasionados pero esa curiosidad por aprender creo que es algo que es común de toda la comunidad de Lunes Inspiradores los que nos escucháis por supuesto los invitados y Edu tú también tienes ese ADN bueno es que aparte y yo lo tengo porque me he empapado de todas estas invitadas e invitados inspiradores todos que al menos a mí me han hecho un vuelco en mi forma de entender mi profesión incluso es decir yo había un crecimiento y perdonad que ya un poquito hablo de mi libro pero que yo también he tenido un crecimiento personal y profesional gracias a este podcast que de verdad que de ahí evidentemente la pasión y el cariño con también como nos tomamos cada lunes y cada charla que mantenemos aquí totalmente de acuerdo todos estos invitados sin duda llevan ese gen esa pasión y sobre todo esas ganas de aprender constantemente el estar actualizándose más que nunca necesario para estar siempre ahí y evidentemente a la vanguardia de todo lo que pueda de todo lo que pueda llegar que ya veis que el mundo es imprevisible ha quedado demostrado en estos pasados dos años bien la nueva venta instrucciones de uso las claves para vender en tiempos pospandémicos el libro que os proponemos esta semana en Lunes Inspiradores editado por Empresa Activa Enrique de Mora muchísimas gracias y suerte y cuídate mucho muchísimas gracias a vosotros y que haya muchísimos Lunes Inspiradores más desde luego nos agarramos a ese deseo y David que les decimos a las inspiradoras e inspiradores pues nada que sigan el reto líder de esta semana que es que cuando te preocupe algo pregúntate si esto en 5 años te va a importar y si es que no pasa página ya por lo siguiente y luego lo que decimos cada semana salir fuera respetar las medidas COVID todavía pero oye ser inspiradores inspiradoras y disfrutar muchísimo de estos días feliz semana a todos suscríbete a nuestro canal de YouTube a nuestra cuenta de iVox y síguenos en Twitter arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores